Una pa, una paloma al volar su dorado, su dorado pico abría todo, todos dicen que me hablaba pero yo, pero yo no le entendía. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita palomita, que te quiero acompañar. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita palomita, que te quiero acompañar. Si me das, si me das esa boquita yo me voy, yo me voy a desmayar, tú no sabes, tú no sabes palomita, lo bonito, lo bonito que es amar, vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita palomita, que te quiero acompañar. Buena razón pueda ser, pero es que así se venena, la culpa es la mujer, y como hay malas hay buenas. Me enamoré locamente, de un encanto de criatura, es como un hierro candente, el amor que hoy me tortura. La quise toda mi vida, como jamás podré amar, cuando se acabe y el vino, ya no me puedo embriagar. Que me embriago, bueno y qué, a quién le importa mi pena, me embriago y me embriagaré, esa será mi condena. Voy a marcharme muy lejos de aquí, para calmar este inmenso dolor. Quiero olvidar de tu amor, quiero olvidar de tu amor, quiero olvidar de tu amor, quiero olvidar que lloré por tu amor. Quiero borrar de mi mente el recuerdo, lo que en un tiempo tú fuiste pa' mí. Quiero encontrar en las copas consuelo, quiero olvidar de tu amor, quiero olvidar que te quise yo a ti. Ahora mis ojos se cubren de llanto, cuando yo escucho esa triste canción. La pobre de mi alma, que ha sufrido tanto, se ha muerto de pena y desesperación. Y a tu cariño lo estoy olvidando, quiero olvidarte por bien de los dos. Si es que de mí te separo el destino, que por tu camino te bendiga Dios. Cuál golondrinas que cruzan los mares, pues tu cariño por mi alma cruzó. Ya nada me queda, ni rencor ni agravio, tan solo el recuerdo de lo que pasó. No te vayas que no me estás oyendo, deja vivir mi vida si quiera un rato más. Te parece muy poco lo que has hecho, mala ya sea tu suerte, lo tienes que pagar. No me mires y ni me des la mano, tu mano no hace falta pa' decirnos adiós. No me llores porque ni llorar sabes, tu no quieres siquiera creer que existe Dios. No te vayas que no me estás oyendo, que no me estás oyendo, que me dejes en paz. Que no entiendes o no tienes vergüenza, contigo ya es el colmo, no sé qué pensarás. Caminando la puerta ya está abierta, por ahí por donde entraste, por ahí mismo te vas. Cuando salgas vuelve a cerrar la puerta, y cuando ya te vayas no mires para atrás. Cuando sepas que ya te encuentras lejos, la puerta que cerraste voy a volver a abrir. Para darle una hermosa bienvenida, a un nuevo cariño que cambie mi existir. No te vayas que no me estás oyendo, que no me estás oyendo, que me dejes en paz. Que no entiendes o no tienes vergüenza, contigo ya es el colmo, no sé qué pensarás. Que estoy, que estoy hundido en el mercado, soy un, soy un borracho sin razón, pero allá, allá, no me quiero acordar. Que la culpable es ella, pues qué fatalidad, le di, le di todito el corazón. Jamás, jamás, jamás pensé en su vil traición, pero allá, allá, que sirva el malico. Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró. Yo la, yo la adoraba de verdad. La muy, la muy canalla me engañó, pero allá, allá, maldito es el amor. Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición. Yo, yo que, yo que, yo qué, yo que, nunca pensé en tomar, borra, borracho la voy a acabar. Pero ya, ya, si la volviera a ver, lo pagaría muy caro, la pérpedida, mujer. Rogar, rogar no lo veré y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá la mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Pues no, pues no me supo comprender Pero allá, allá me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Música Ay que no botas tan altas, quisiera andar sobre de ellas Música Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos Música Aunque el amante que tienes me deshiciera balazo Música Tiempo después comprenderás Que has de vivir tú llorando por mí Música Música Que bonito lunar tiene en esa mejilla izquierda Música Música Que me antoja pa' besarlo Puede ser que hasta lo muerdas Música Te llevo en el pensamiento Tú serás mi consentida Música Quieres seguirte en esa mejilla Quieres seguirte los pasos Aunque me cueste la vida Música Y por tu amor yo he de morir Muero contento peleando por ti Tiempo después comprenderás Que has de vivir tú llorando por mí Música El arroyo está muy seco Hace mucho que no llueve Música Le hace falta su presencia Mira la frescura que tú llevas Arroyo de mil amores Tú sin agua y yo sin ella Y parece que la luna al mirar está de acuerdo Ya no brilla como antes Pues no opaca tu recuerdo Hay luna de mis pesares Me acompañas en mi ruego Música Al pasar por la laguna Le pregunto a las estrellas Música Si el espejo donde brillan Hay lugar para mis penas Quisiera con un reflejo Alumbrar a mi condena Música En las flores se dibuja el color de primavera Música Y en los puntos cardinales Un amor que desespera Cariño de mil amores Ojalá que un día vuelva Música Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Música Si tú bien sabes Copa vacía Copa vacía Del mille roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otras curas de las mías Diste consuelo al que sufre más Música 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 Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada hay sincero en tu corazón Música No me despido Si no hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Música Quiz otro día nos encontremos Y ya veremos pues quién es quién Música Copa vacía Copa vacía Del mille roto Que tantas penas pudiste curar Música Como las de otras curas de las mías Diste consuelo al que sufre más Música Música Que tendré yo Que nada me consuela Música No tengo gusto Ni tampoco A quien querer Música Porque me falta El ángel De mi gloria Música Porque me falta La mujer Que adono yo Música Mis padres me dicen Música Que abandone a esa mujer Música En vez de olvidarla Música 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 Paso los días Y las noches Y las noches Peleando Solo deseando El amor De esa mujer Música Mis padres me dicen Que abandone a esa mujer Música En vez de olvidarla Música 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 Paso los días Y las noches Delirando Música Solo deseando El amor De esa mujer Música No me importa Tu vida Pasada No me importa Tu vida Presente Si por ti Me jugabas Hasta el alma Desafiando La vida Y la muerte Ya de plano No puedo Quererte Mejor te conviene Olvidarte De mi Terminaste Mi amor En pedazos Cual si fuera Juguete De niño Y hoy que quieres Tenerme En tus brazos No te corro Tan solo Te olvido Y otra vez Al correr De los años Cara a cara Nos pone El destino Luzaremos Sin darnos La mano Como dos Que ni se han Conocido Música Música Cuando tantas Y tantas Te amaban Y un saludo Cruzaste Conmigo Y hoy que vas Por el mundo Sin nada Y te llaman Paloma Sin nido De limosna Me pides Cariño Pero ese cariño Por ti Se acabó Terminaste Terminaste Mi amor En pedazos Cual si fuera Juguete De niño Y hoy que quieres Tenerme En tus brazos No te corro Tan solo Te olvido Si otra vez Al correr De los años Cara a cara Nos pone El destino Luzaremos Sin darnos La mano Como dos Que ni se han Conocido Música Música Por la sierra De Fresnillo Cerca del ojo Del agua Se habla De una parecida Que por las noches De luna Ronda Ronda cantando Su suerte Que hoy Se fregona En corrido La historia Que aquí Se cuenta Tuvo lugar No hace tiempo Por culpa De una matrera Que por ser La más bonita Y por sus malas Entrañas Se convierte En traicionera Le apodaban La coyota Porque a los hombres Tanteaban Con sus amores Jugaba Y luego Los despreciaba Por culpa De ella Andan pena El alma De Chasimiro Que por creer Que era buena Se lo quebraron De un tiro Fíjate bien Cachimiro No la tomes Por esposa Ya no es la que Tú soñabas Los huracanes Del tiempo Han deshojado Esa rosa Chiquitita De mi vida Dios te trajo A mi destino Para ser Mi consentida Y alumbrar Mi camino Tus pestañas Son las reglas De los ojos Que tú tienes Bajo el arco De tus cejas No lo cierres Que me hieren Tu nariz Respingadita Y tu piel Es casi blanca Y esa boca Chiquitita Con su risa Que me encanta Son como Anillitos de oro Los risos De tus cabellos Los que adoro Y ya ni modo Me quedé Enredado En ello Chiquitita De mi vida Dios te trajo A mi destino Para ser Mi consentida Y alumbrar Mi camino No sé por qué te quiero Si nunca me quisiste No sé por qué Te adoro No sé No sé No sé por qué Si fuiste En mi vida La causa De este llanto Por adorarte Tanto Mi vida Destrocé No sé por qué No sé por qué No sé si con el tiempo Pudiera yo olvidarte Tal vez sería Tal vez sería muy tarde Borrar esa ilusión Yo le he pedido al cielo Que te arranque de mi alma Porque hoy dentro del medio Ya tengo otra ilusión Ya tengo otro amorcito Que quiero con el alma A la que le he entregado Todo mi corazón No sé por qué No sé por qué No sé por qué te quiero Si nunca me quisiste No sé por qué te adoro No sé No sé por qué Si fuiste En mi vida La causa De este llanto Por adorarte Tanto Mi vida Destrocé No sé Si con el tiempo Pudiera yo olvidarte De cerrarte Pa' siempre Dentro del corazón No sé Si al encontrarte Pudiera yo olvidarte Tal vez sería muy tarde Borrar esa ilusión Yo le he pedido al cielo Que te arranque de mi alma Porque dentro del pecho Ya tengo otra ilusión Ya tengo otro amorcito Que quiero con el alma A la que le he entregado Todo mi corazón Andan diciendo De boca en boca Que ya perdiste Y no vale nada Que te patina Y eres muy loca Que tú de plano Y estás pichada En los billares Y en las cantinas Se dice que eres Muy resbalosa Que si te cortan Te desafinas Porque tu amor Es muy poca cosa Ya saben Ya saben todos De tu fracaso Y no te quieren Ni de puntada Ni de relajo Te echan un lazo Y en que de rano Ya estás pichada Fuiste la estrella Más encendida Pero los tiempos Hoy han cambiado Tan buen consejo Te dio la vida Que de tu orgullo Te has olvidado Ya todos dicen Que estás pichada Nadie te quiere Tú bien lo sabes Ya te conocen De fracasada Ya todos saben Que nada vale Ya saben todos De tu fracasado Y no te quieren Ni de puntada Ni de relajo Te echan un lazo Y en que de rano Ya estás pichada Yo soy el caballo Aquel caballo Que anduvo en la serranía Yo anduve peleando Con aquellas fuerzas Las fuerzas de Pancho Guía Yo nunca dormía Siempre estaba alerta Por si viniera la gente Yo siempre ayudaba A mi Pancho Villa A ser hombre muy valiente Yo fui guerrillero Y lo soy todavía Pero ya no he visto Los tiempos aquellos Ojalá y viniera Una buena guerra Para demostrarles Que soy guerrillero Y ya me estimaba Yo era el más querido De todo lo que tenía Porque yo en combates De guerra sangrienta Mi vida Hidió la estonía Recuerdo un combate Mucho, muy sangriento Cuando me hirió Una granada Y me dijo Villa Vamos a pelear A devolver la avanzada Yo fui guerrillero Y lo soy todavía Pero ya no he visto Los tiempos aquellos Ojalá y viniera Una buena guerra Para demostrarles Que soy guerrillero Que soy muy triste Cuates queridos Pues ahora sí Tendré que perder Unos me dicen Que he fracasado Por el cariño De una mujer Ya mis canciones No son alegres Ya esa ingrata Jamás veré Si he de sufrir Como los hombres Como los machos Me aguantaré Me aguantaré Ahora hay mis copas Sobre la barra Las que me sigan Y fue el dolor Con ansias locas Quiero morir Y hacer pedazos Y hacer pedazos Mi corazón Otros me dicen Que no me aguide Que al fin Que al fin muy pronto Se pasará Que me busque otra Para él decirte Que al fin muy pronto La he de olvidar Tocito santo Porque no me oye Me quita Tonto De padecer No quiero verla En brazos de otros Su bien lo saben Fue mi querer En mi voz Yo traigo el alma Cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido Se los voy a demostrar Enmarcado en los violines De María Chica Aliciente Y amparado por un traje Y un rebosco nacional Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás No es el rapa Con canciones yo disipo La amargura y la tristeza Con canciones yo revelo La nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto La crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Cuesta más Me cerra acá Bajo el cielo mexicano He nacido Cancionera Y por eso hasta las penas Yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo Va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues la mar Me cerraba Por ahí ten que eres tú La joven mancornadora Por quien varios hombres llora Pero son envidiosos de tu amor También dicen que eres tú Coqueta y provocativa Y en los amores esquiva Pero son envidiosos de tu amor Si tus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si tus palabras fueran fatales Me matarían solo al hablar Te dicen el mal de amores Porque has vivido jugando Y a todos Y a todos Andas volando Pero son envidiosos de tu amor También dicen que naciste Para llenar las cantinas Los hombres que te han querido Pero son envidiosos de tu amor Si tus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si tus palabras fueran fatales Me matarían solo al hablar Mucho antes de que yo te conociera Cuando sentí cierta inquietud que me mataba Sería tal vez mi pensamiento que volaba O tal vez el corazón que te esperaba Fue en una fiesta donde yo te conocí Fue en una fiesta donde yo me censuré Que te quería, que te adoraba Que ni un momento viviría y así sí Que te quería, que te adoraba Que ni un momento viviría y así sí Cuando tu cara estuve cerca de la mía Yo comprendí que ese cariño que miraba No podía ser porque tal vez no me quisiera Aunque yo seguro estaba que me amabas Fue en una fiesta donde yo te conocí Fue en una fiesta donde yo te adoré En tu presencia, en tu persona Que serán mía ahora y siempre hasta el final Cuando tu cara estuve cerca de la mía Cuando tu cara estuve cerca de la mía Fue en una fiesta donde yo te conocí Fue en una fiesta donde yo me enamoré En tu presencia, en tu persona Soy parecido al aborto que soñé En tu presencia, en tu persona Que serán mía ahora y siempre hasta el final Dices que me quieres, dices que me amas Y cuando me llamas mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Pues me traen tus labios sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Si tienes un alma llena de ilusiones ¿Por qué tú las cosas hacen falsos amores? ¿Por qué no comprendes? Porque no comprendes que siempre en la vida Duran las verdades, mueren las mentiras Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Dices que me quieres, dices que me amas Y cuando me llamas mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Ya siento que muero y me desespero Pues me traen tus labios sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Que poco tiempo me das Para comprar tus ideas Dame siquiera un día más Para darte lo que anhelas Sé que vales lo que pides Y yo te voy a comprar Pero espérate chatita Que algo te pueden pagar Soy dueño, tú lo sabes Mi modo ya lo sabrás Cuando te lleve a mi rancho A echar tortillas de más Me ayudarás a cuidar La siembra y los animales Para poderte pagar El precio que tú me vales Y sabes que por tu hermosura Me vas a mi a enamorar Yo lo hago por un capricho Por eso te he de comprar Por eso te he de comprar Me vales una fortuna Pero te voy a comprar Con una parte de mulas Y la cosecha de más Ya me despido chatita Ya me despido chatita No se te vaya a antojar La fortuna de los pobres La fortuna de los pobres Porque te puede pensar Piensas que por tu hermosura Me vas a mi a enamorar Yo lo hago por un capricho Por eso te he de comprar Ya se miran las luces del tren Poco a poco se viene acercando Y se lleva el amor de mi vida Yo me quedo por él suspirando Se la lleva ese maldito tren Y mis ojos se quedan llorando Me quedé parado en la vía Para ver quién me llevaba Para irme a llorar a mi casa ¿Qué demonios le hacía? Ya no estaba Nomás el silbido se oía De ese tren que se la llevaba Corre, corre, trenesito Corre con más rapidez Camina sin detenerte Tráela a mi lado otra vez Me tomé unas copas de vino Para ver si se me olvidaba Para ver si se me olvidaba Pero de nada sirvió Más y más la recordaba Nomás el silbido se oía De ese tren que se la llevaba Corre, corre, trenesito Corre, trenesito Corre con más rapidez Camina sin detenerte Tráela a mi lado otra vez Eres libre de hacer lo que quieras Ya no quiero vivir más contigo El desprecio El desprecio que tú Me has brindado No merece que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste En mi vida la ilusión De mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte Al mirarte porque has hecho De mí un desnaciado En tus besos En tus besos me diste Veneno me enrucaron Tus ojos traidores Yo creí que era buena Y sincera me engañaron Tus tantos amores Lo que fuiste es que en mi pobre vida No lo quiero jamás recordar Tus traiciones Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera En tus besos me diste Veneno me embrucaron Tus ojos traidores Yo creí que era buena Y sincera me engañaron Tus tantos amores El día trece de marzo Que fecha tan señalada Ha muerto justo González Domingo en la madrugada El día trece de marzo Recuerde bien No lo olvides Mataron a justo González Por la cayenda y turbide A las tres de la mañana El hecho fue cometido Dentro de un automóvil Dentro de un automóvil Lo han matado dormido Se oyeron unos disparos Que nadie los maliciaba Era el pobre de justo Que asesinado Que asesinado se hallaba Salió Agustín a la puerta Pregunta que había pasado Pregunta que había pasado Decía Pedro Tijerina A justo lo han matado Anduvieron informando Cuando nació el nuevo día Al que le echaron la culpa Fue un pobre policía Adiós 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 Todos mis hermanos También mi madre querida Adiós Música Se murió mi padre Se murió mi madre Se murió mi madre Y en este mundo solo me quedé Buscando un abrigo Buscando un abrigo Pa' calmar mis penas Maldita la hora Se murió mi madre Se murió mi madre Se murió mi madre Contigo sufriendo Llorando esta pena Contigo sufriendo Llorando esta pena Que Dios te castigue Que Dios te castigue Es horrible Música Es una voz muy de ver Se avance en mi vida Que tienes que dar Delante de Dios ¿Por qué me engañaste Con varias mentiras Mal agradecida Es mal Música Y por delante A tu muero Sin miedo Y Dios te regresa A pedirle perdón Música Esas traiciones Solo las perdón Hay algo que arreglar Música Delante de Dios Música Y por delante de Dios Música Y por delante de Dios Música ¿Por qué me engañaste Música Ando borracho Mi vida se está acabando Tomando el vino Pa poder ir olvidando A una mujer Que destrozo mi vida Que creí buena Y me resulto perdida Música Y un día en la vida Me dijiste Yo te adoro Y era mentira Porque te gustaba el oro Pues con brillantes Te quisiste ver vestida Y yo muy pobre No pude darte esa vida Música Música Infiel Tú de mí Te has burlado Pero algún día De ti se han de burlar Entonces tú Sentirás Lo que yo siento Con llanto amargo También vas a llorar Música Que lindos tiempos Cuando tú a mí me querías Y recostado Yo en tus brazos Me dormía La luna llena Con su luna Se alumbraba Siendo testigo De lo que tú Me jurabas Hoy la luna Y las estrellas Están tristes Pues muy bien Saben De lo que tú A mí me hiciste Porque soy pobre Mujer Me abandonaste Otro te dé Lo que yo No pude darte Dios te perdone Mujer Por lo que hiciste Dios te perdone Que yo ya te perdone Que seas feliz Con lo que tú decidiste Que yo lo soy Con mi nuevo querer Tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte Te me voy a largar A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca Te vuelvo a mirar Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Quédate en los brazos Del amor que tienes Debe perdonar Y que mi tristeza No te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin Ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Quédate en los brazos Del amor que tienes Y que mi tristeza No te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me muera No te haga llorar Deja que me va No te haga llorar Lo que me va No te haga llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.